Nosotros sufrimos vandalismo hace aproximadamente dos semanas, tres, una patota de chicos de 15, 17 años, eran aproximadamente 30 varones y mujeres con piedras y palos, pateando portones, rompiendo vidrios, a nosotros nos patearon el portón, lo arrancaron de arriba, lo arrancaron literalmente, que tuvimos que salir a cambiar el portón, que no era el momento, y bueno, este chistecito nos salió carísimo, después a otros vecinos le rompieron vidrios, en la otra cuadra también patearon. ¿Qué fue lo que vio? Chicos corriendo, peleándose, tirando piedras, cuando salgo a querer apretar la alarma, me amenazaron con unas piedras, entonces yo me metí adentro, porque obviamente se dieron cuenta, creo, y bueno, después arrancan canastos, las ruedas, es una constante que vienen sacando, y en una oportunidad llamé la policía y corté porque me preguntaron cómo me llamaba cuando yo tenía, o sea, un poco más del tipo sanguíneo, y hasta que yo diga todo eso, la cosa ya pasó, o sea, yo entiendo que están superados, entiendo todo, pero lo que necesitamos es ahora la protección, ahora. Muchos problemas en el vecindario, sí, han roto vidrios allá en la otra cuadra, han roto canastos de la basura, y todo lo que pueden, los daños que pueden hacer, porque al final, yo no me asomo porque soy una persona grande y no me animo a salir afuera. La policía no está presente. No, no, no. Esa noche que se agarraron a pelear aquí enfrente, sí los llamé, pero vinieron después que pasó todo.